Hola amigos, buenas noches, consternado, encabronado, discúlpenme las palabras, estoy emputadísimo, acabo de escuchar las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero que nada doctora, al lado suyo tienen los responsables, a los corruptos, a los que están detrás de todo esto, a los verdaderos responsables de la falta de mantenimiento en el metro, a los que no les importa un comino lo que esté pasando en el metro, a los que solo les importa como Florencia Serranía, solamente les interesa recaudar y recaudar y agilizar el servicio, ¿para qué agilizar el servicio? Primero que asegure que se va a dar un servicio de calidad, el metro no es seguro, el metro es una bomba de tiempo, lo expusimos, lo denunciamos en su momento, no es posible, no es posible que esta tragedia es lamentable, de verdad perdónenme, estoy consternado, estoy encabronado, porque se quiere fincar responsabilidad a los trabajadores, porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando, pero es la falta de mantenimiento, prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas, prefieren correr trabajadores con 30, 25 años de experiencia, aunque sean personal de confianza, prefieren contratar compañías externas, que no tienen conocimiento de lo que es el metro, de lo que es la operación del metro, prefieren correr a gente con experiencia, nuestros técnicos no pueden utilizar la herramienta y la maquinaria, ¿por qué? porque se le dan a las compañías externas, que no tienen equipo, no tienen herramienta, por Dios, tiene usted a los responsables a un lado, señora Sheaumann, no se necesita esperar a que tengan la investigación, se llama corrupción, corrupción es lo único que está acabando con el metro, y parece ser que no es cierto, no le importa el sistema de transporte colectivo, es la columna vertebral del transporte, habíamos más de 17 mil trabajadores, que día a día nos esforzamos por sacar nuestro metro adelante, por dar un mejor servicio, ¿cómo? sin refacciones, sin herramienta, ya basta, ya basta de que se culpe al trabajador, hay gente que jefe de reguladores, los reguladores mismos, ¿qué responsabilidad pueden tener aquí? hicieron lo humanamente posible, fue una falla en el tren, una falta de mantenimiento y lo saben, la culpable está a un lado de usted, se llama Florencia Serranía, ya una vez estuvo en el metro y demostró incapacidad, y ahora la van a premiar yéndose al tren maya, como comentan por ahí, como se rumora, no, no es posible, ¿otra tragedia? esa señora debería ser inhabilitada por vida, afortunadamente de esta tragedia, y digo afortunadamente, y perdón por la expresión, pero fue en una hora en la que ya había muy pocos usuarios, si esta tragedia hubiese ocurrido a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, en la misma estación, estaríamos hablando de una catástrofe, a usted tiene a los responsables ahí a un lado, en su rueda de prensa, los tiene a un lado, y nada más le voy a preguntar, ¿a qué hospital fueron trasladados al sanatorio Durango? y yo le pregunto, ¿a quién pertenece ese sanatorio Durango? ¿quién es el socio mayoritario de ese hospital? ¿quién va a salir beneficiado también con todo esto? no se vale corrupción, más corrupción y más corrupción, si me expongo, me expongo a que yo denuncie públicamente estos hechos, y me expongo a que me corran, me expongo a miles de cosas, pero ya basta, alguien tiene que levantar la voz, estoy encabronadísimo, porque pude haber sido yo, es mi horario, es mi turno, yo también estoy en el área operativa, hay compañeros sufriendo, compañeras en las terminales en shock, porque no sabían nada del compañero, o de los compañeros que estaban en los trenes, y estamos expuestos, es una bomba de tiempo, y lo digo públicamente, el metro es una bomba de tiempo, lo expusimos en la Secretaría de Gobernación, lo expusimos ante los legisladores, ante el Congreso de la Ciudad, lo expusimos con los senadores, el metro es una bomba de tiempo, disculpen mi vocabulario, de verdad estoy muy enojado, pero no es justo, no es justo que la gente que amamos, porque mi padre trabajó en el metro, amo al metro, amo a mi empresa, y no es posible que gente que por una administración, seis años, tres años, vengan y acaben con algo tan hermoso, una fuente de trabajo, digna, con trabajadores capacitados, calificados, y trabajadores que dan todos los días lo mejor de sí, habrá sus excepciones, pero doy la cara por mis compañeros, no es posible, no es posible que tengamos estas administraciones, una y otra, esta señora nada más lo repito, viene a recaudar, para meter máquinas, a modernizar estaciones, no señora, lo que necesitamos es modernizar los trenes, en esa línea se tenían que haber comprado 30 unidades nuevas, nada más llegaron 10, y no son compatibles tampoco, el sistema de frenar no es compatible, el pilotaje no es compatible con lo que quieren hacer, pero están corriendo a la gente que de veras sabe, a la gente que tiene experiencia, a esa gente la están dejando fuera, están metiendo gente inepta, que no conoce el metro, que nada más viene de paso por una administración, dejen el metro a los trabajadores, pero no a los trabajadores que tiene usted a un lado, señora Claudia Sheaumann, a la gente que se ha valido del metro, y que se ha servido del metro, gente que tiene compañías externas trabajando en el metro, outsourcing como ahora les llaman, pero que no tienen ni menor capacidad, para atender algo tan delicado como es nuestro metro, ya basta.